Ayer era el día de unas peñas que estaban sedientas de fiesta. Siempre en camarera estas fechas, este día el chupinazo es importante, siempre vienen todas las peñas y entonces hay un ambiente bastante bueno. Un día pensado para pasarlo bien, el planning más que organizado. Sale por la mañana, se toman cañas, se come con las peñas, sales por la tarde, celebras el chupinazo y vuelves, sigues bebiendo y hasta por la noche, hasta que el cuerpo aguante. Y los protagonistas encargados de dar vida a gigantes y cabezudos tienen que tener la decisión como bandera. Lo coges y tiras con él. Este tradicional evento nos anuncia que las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Caridad están a punto de comenzar. Unos días en los que camareneros y visitantes disfrutarán de un programa diseñado para pasarlo bien. Que vengan a Camarena a vernos, que aquí les esperamos en nuestro pueblo y que serán bienvenidos y acogidos por todos nosotros. No faltará la ofrenda de flores, orquestas, homenaje a la bandera, novilladas, cenas populares, concursos de paellas y, por supuesto, los actos religiosos en honor a la Virgen de la Caridad. Unas fiestas en las que disfrutarán mayores y pequeños.